Bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Terelu Campos se rompe al recordar a Mila Ximénez, me decía no puedo más yo que aguantara. Como veremos a continuación. Terelu Campos se ha sincerado en una entrevista íntima con Emma García en Viva la Vida tras la muerte de su amiga Mila Ximénez. La colaboradora de Sálvame perdió la vida este miércoles y ha dejado muy tristes a sus seres queridos. Bueno, estoy intentando digerir lo que nos ha pasado, intentando encaminar el proceso que de alguna manera hay que seguir porque hay que pasar por un camino. Los que la queremos tenemos que pasar por ese camino. Ese camino de que lleva lo primero a la aceptación, que es lo más difícil, que es en lo que aún no estoy. Y luego la reconciliación. ¿Con qué? Bueno, con la vida, con la muerte, con tus creencias. Fíjate, Terelu, con tu cabreo. Tengo el alma rota. No sé qué voy a hacer para afrontar y superar esto. Continuamente me ronda en la cabeza por qué yo sí y ella no. Sí, sí es lo que pienso. Por qué ella sí y yo no. Hace apenas un año estoy sentada en el sofá de mi casa y veo en mi móvil una llamada de Mila. Me dijo que tenía un cáncer de pulmón. En ese momento me invadió el pánico, pero tenía que calmarme para poder tranquilizarla a ella. Inmediatamente me fui a su casa porque necesitaba consuelo. Me puse en contacto con su oncóloga porque necesitaba conocer todos los detalles. Fui muy dura con su doctora porque necesitaba que me dijera que se iba a curar. Sin poderlo imaginar, las cosas se torcieron demasiado pronto. Cuántas veces he escuchado a Mila decir que quería tirar la toalla porque no quería seguir así. Tengo que confesar que una parte de Mila entendía cuando decía que no podía más. Ella sacó fuerzas para pelear por su hija y sus nietos. La vida se lo ha puesto demasiado difícil y desgraciadamente nada ha funcionado. Hay veces que me siento culpable por forzarla a decir que tenía que seguir peleando. Hace un mes, Mila me llamó al salir del hospital para decirme que estaba con su hermana Concha y el marido de esta y que le apetecía que comiéramos juntos. No me lo pensé ni un segundo porque llevaba días intentando verla, hablar con ella por teléfono y no lo conseguía. Mila detestaba que la gente pudiera sentir pena por ella y yo solo he sentido orgullo por mi amiga. Cuando terminamos de comer le acompañé al coche y le di un abrazo suave porque ella estaba muy frágil, pero lleno de intensidad. Subí a la ventanilla del coche y le hice un corazón juntando mis dos manos. Esa fue la última vez que nos vimos. Se me clava un puñal en el estómago recordando las palabras de Alba, dándome las gracias y diciéndome que Mila me quería mucho, al igual que toda la familia. Nuestra relación fue muy complicada porque ella ha sido muy guerrera conmigo. He pasado momentos muy difíciles con ella, pero esos momentos nos unían más porque en la vida ocurren cosas mágicas y nuestra amistad era mágica. Yo no quería vivir sin Mila y ella tampoco quería tenerme lejos. Jamás te recuerdo porque nunca te he olvidado. Qué maravillosa carta de despedida, Terelu. Gracias por ver el vídeo, opina, coméntalo en la caja de comentarios, qué opináis de todo esto, dale al like y nos encontramos en otro vídeo. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale al like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.